¡Hey! ¿Qué pasa chavales de YouTube? Aquí José Mico en un nuevo vídeo más para el canal Ya que os traigo Botella Challenge Número 9, llevamos ya en el canal Así que bueno, espero que guste el vídeo Darle like, comentar, suscribiros Y empezamos ¡Segundo intento! 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 Bueno chavales de YouTube Espero que os haya gustado el vídeo Apoyarlo con un buen like Compartirlo, suscribiros, comentar Suscribiros al canal de Los Petarderos Que lo dejaré debajo en la descripción Pasaros por su último vídeo Que hicimos hoy Estaba muy chulo el vídeo Así que bueno Nos vemos en próximos vídeos Y nos despedimos con esto chavales ¡Atención! 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 Hola ¡Atención! 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 ¡Si te falle y colección! ¡Segundo intento! ¡Suscríbete al canal!